de Venezuela. ¡Comenzamos! Lecturas que vislumbran el acontecer informativo con Román Losinsky Son las 6.17 minutos de la mañana. Mundo R. Comencemos por allí. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, sostuvo un encuentro este jueves con Edmundo González Urrutia durante la clausura del Campus FAES. Luis Martínez tiene este reporte. Antes de este acto realizado en Madrid, la presidenta del Parlamento Europeo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó y el expresidente José María Aznar han mantenido un breve encuentro con González Urrutia al que han trasladado una vez más su apoyo tras las elecciones del pasado 28 de julio. Roberta Metzola ha asegurado que el Parlamento Europeo ha sido muy claro en lo que respecta a los acontecimientos postelectorales en Venezuela. La presidenta del Parlamento Europeo afirmó ante Edmundo González que la Eurocámara seguirá firme en defensa de Venezuela. En el impulso, leemos que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, invitó al gobierno de España a no repetir los errores con llamados al diálogo y a tomar acciones de una vez por todas ante la crisis venezolana. Esa es una cita textual, repito, para Núñez Feijó. También, en el impulso en el Estado Lara, leemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió este jueves mantener la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro y pasar de las declaraciones a tomar acciones conjuntas. Cita textual como esta otra que sigue. Mantener esta presión colectiva en los meses previos a la investidura presidencial en enero es crucial. Hasta ahí la cita lo dijo Blinken durante un encuentro de ministros de exteriores en el que se abordó la crisis de Venezuela, esto dentro del marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y en Confirmado leemos que el Parlamento Vasco ha aprobado este jueves solicitar al gobierno vasco, al gobierno de España y a la Unión Europea que continúen apoyando la democracia y la paz en Venezuela, promoviendo mediante el diálogo una solución negociada a la crisis. Es una cita. Y ha reclamado a las autoridades venezolanas, cito también, la publicación de todas las actas de escrutinio electorales para que puedan ser escrutadas por la comunidad internacional. Hasta ahí la cita. Luego en Mundo Huérrez leemos que el gobierno nacional acusó a la CIA y al Centro de Inteligencia Español de planificar ataques contra el país. Esta información la tiene Oscar Pineda. El presidente Nicolás Maduro indicó que estos grupos pretendían atentar contra autoridades civiles y militares del país, así como a refinerías y centrales eléctricas. Jueves, dos de la tarde. El primer mandatario pidió al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada reforzar la seguridad en los servicios públicos. Jueves, dos de la tarde. Hay que establecer planes permanentes en la defensa de la estructura de servicios públicos, la estructura productiva económica del país. Hay que incrementar los planes de protección del sistema eléctrico nacional. El jefe de Estado le entregó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el primer informe que generó el Consejo de Ciberseguridad. Jueves, dos de la tarde. Tenemos mucha información de inteligencia. Revisen todos los equipos que se hayan comprado, todos los equipos que existan y máxima seguridad cibernética integral. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el 19 aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. 6.20 de la mañana en el Nacional leemos que el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, se reunió este jueves en Nueva York con el vicecanciller venezolano, Rander Peña, a quien exigió que España pueda brindar acceso consular a los dos españoles detenidos en Venezuela, así como que se comuniquen los cargos concretos contra ellos. Álvarez mantuvo esta reunión a propósito, don desayuno de trabajo que cada año celebran los ministros de Exteriores iberoamericanos para preparar las próximas cumbres iberoamericanas, en Ecuador en noviembre y posteriormente en España y a la que no pudo asistir el canciller venezolano Iván Gil, por lo que Peña acudió en representación suya, según informaron a EFE fuentes diplomáticas españolas. José Manuel Álvarez exigió a Peña que el gobierno venezolano informe del paradero exacto de los dos españoles, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, y que comunique exactamente los cargos que se le imputan. Eso en el Nacional. En contrapunto, leemos que el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró nuevamente, claro, si reitera es porque es nuevamente, este jueves la lealtad de toda la Armada venezolana al mandatario Nicolás Maduro. Durante el acto con motivo del 19 aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Padrino López le aseguró al Ejecutivo venezolano que puede contar con los militares venezolanos para repeler cualquier ataque en su contra y en contra de la nación. Disculpen ustedes el error de reacción en esta nota. El diario nos tiene que el dirigente político Tomás Guanipa denunció el jueves 26 de septiembre que su hermano, Pedro Guanipa, fue detenido en Venezuela por funcionarios de seguridad del Estado cuando se disponía a sellar su pasaporte para viajar a Bogotá, Colombia. El vocero alertó que hasta el momento sus familiares y abogados desconocen su paradero. Sus allegados tampoco han mencionado en cuál aeropuerto fue detenido o si iba solo o acompañado ni qué organismo de seguridad ejecutó la detención. La esposa de Pedro Guanipa, Carol Figueredo, también denunció la aprehensión de su esposo y exigió su liberación inmediata. Por cierto, que vi a redes sociales Enrique Capriles exigió conocer el paradero de Pedro Guanipa. Y citan acá, mi solidaridad con Tomás Guanipa y Juan Pablo Guanipa y con toda la familia Guanipa. Basta, decía Enrique Capriles en su mensaje. 622. Confirmado tiene, en Venezuela hay 1.867 personas detenidas por motivos políticos, según datos difundidos este jueves por la organización no gubernamental Foro Penal. Una cifra que reiteró, representa el mayor número de este tipo de encarcelados que ha registrado el país en el siglo XXI. A través de redes sociales, la organización detalló que del total de detenidos, 1.637 son hombres, 230 mujeres, hay 1.799 adultos, hay 68 adolescentes entre los 14 y los 17 años. Cambiamos el tema. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio China-Venezuela, Ángel Freites, informó este jueves que el intercambio comercial entre ambos países ronda 4.000 millones de dólares sin incluir las exportaciones petroleras. Lo tiene Analítica. Precisó que China exporta unos 3.100 millones de dólares hacia Venezuela, mientras que desde Venezuela se exportan aproximadamente 700 millones de dólares hacia esa nación, dejando un saldo de la balanza comercial de aproximadamente 4.100 millones de dólares. Indicó que los rubros que se exportan desde Venezuela son coque, chatarra, camarón y cangrejo azul. Asimismo, detalló que la importación de productos electrónicos aumentó 12% en los últimos meses. El trabajo es de Analítica. A 6.24 de la mañana, el sector comercial de Falcón trabaja en la concreción de alianzas con entidades bancarias para fortalecer las exportaciones hacia las islas Aruba, Bonaire y Curaçao. Las islas ABC lo tiene tal cual. La iniciativa busca facilitar el acceso al financiamiento y aumentar el flujo de bienes y productos venezolanos a esa región. El gremio indicó que representantes de la banca privada y pública del país han mostrado interés en otorgar financiamiento a las embarcaciones que zarpan a las islas Aruba y Curaçao desde el puerto de la Vela de Coro, lo que a juicio del sector ayudaría al incremento de la exportación. 6.24 de la mañana. A ver, Mundo UR nos tiene que Conce Turismo solicita a las autoridades aeronáuticas reconsiderar y no extender las medidas de suspensión de vuelos internacionales desde y hacia nuestro país de tres importantes rutas aéreas, Panamá, República Dominicana, Perú y ahora se suma Chile. Ante la posibilidad que dicha medida sea extendida, los gremios empresariales turísticos al estar próximo al vencimiento de la notificación oficial emitida por la autoridad aeronáutica civil del 29 de septiembre que se refiere a Panamá, República Dominicana y Perú y la incertidumbre que genera otra eventual extensión por un mes adicional, consideramos oportuno y urgente que formulemos un llamado que alerte a las autoridades competentes sobre las graves consecuencias negativas que conlleva la reiteración de esa medida. El documento añade que prolongar el aislamiento aéreo comercial de Venezuela representa un duro golpe para nuestro sector, el turismo y toda su cadena de valor en el ámbito nacional que considerando un importante motor económico generador de empleo y bienestar. Mundo UR que nos tiene 6.25 de la mañana el gobierno de Chile precisamente cuestionó la suspensión de vuelos entre Venezuela y ese país. Desde Santiago tenemos el reporte con Gustavo González. La ministra de Interior de Chile Carolina Tová criticó la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender los vuelos comerciales entre Venezuela y Chile mientras que la Cancillería del país andino calificó esta medida como injustificada y unilateral ya que esto afecta directamente a los venezolanos que hacen vida en la nación. En ese sentido cuestionaron de igual forma el tono beligerante de las autoridades venezolanas en contra del presidente Gabriel Boric que exhortaron a Nicolás Maduro y a sus representantes a respetar la investidura del primer mandatario nacional. Tová indicó que a pesar de todas estas medidas tomadas por Venezuela en cerrar la sede consular y ahora la suspensión de vuelos comerciales Chile no ha pensado en romper relaciones diplomáticas y esperan que puedan llegar a un consenso para beneficiar a los más de 500 mil venezolanos que se enviden en el país. Y hablando de quienes están fuera confirmado que nos tiene que el servicio administrativo de identificación migración extranjera y el SAIME informó que los venezolanos que se encuentran fuera del país y hayan tramitado el pasaporte a través de los consulados que están cerrados podrán dirigirse a nuestra sede principal en Caracas para retirar el documento de viaje. Es una cita textual. En ese sentido exhortó a los ciudadanos en sus redes sociales a no compartir información personal dado que les estaría llegando un supuesto correo de la institución informando que el documento de viaje sería enviado por valija a los consulados ubicados en Perú, Argentina, Chile y Ecuador. El SAIME no envía correos de este tipo. Si recibe un mensaje similar no comparte información personal. Ante ello enfatizó que todos los trámites en materia de pasaportes y cedulación se realizan a través del portal saime.gov.ve de manera personalizada. Bueno, también hablando de migración hay que decir que el viceministro de Atención Integral para la Migración Venezolana del Ministerio de Relaciones Exteriores Pedro Sazone informó que se evalúan varias estrategias para atender a los connacionales que se encuentran en países en los que se han cerrado los consulados y las embajadas luego de la elección del pasado 28 de julio. Dijo que una de las iniciativas que se estudia es la de un consulado digital y trabajar junto a la defensoría civil de cada país. El también jefe de la misión Vuelta a la Patria aseveró que está en revisión una propuesta para crear una plataforma mundial que permita a los jóvenes migrantes culminar sus estudios de manera en línea. Se va a abrir en el mundo a través del Ministerio de Educación. Esto lo dijo al sostener que solo falta que el ministro Héctor Rodríguez evalúe y apruebe esa última propuesta. En otro tema, Crónica 1 nos tiene que el presidente de la Federación Médica Venezolana Douglas León Natera alertó que alrededor de 43 mil médicos entre sanitaristas y otras especialidades migraron del país. Al respecto, Natera afirmó que la cifra que manejan es de aproximadamente 42 a 43 mil entre las principales causas se encuentran las condiciones laborales, la migración por la situación del país y los pocos egresos de las universidades reconocidas mundialmente. De igual forma, León Natera destacó que alrededor del 90% de los centros nacionales carece de medicinas, de insumos médicos, enfatizando que ante esa y otras circunstancias, la atención sanitaria y asistencial de la salud en Venezuela retrocedió 120 años a la época de principios del siglo pasado cuando las enfermedades endémicas estaban casi sin control. Toda ella es una cita textual para Douglas León Natera. 629, hagamos un alto en la lectura de estos titulares. Permítame antes compartir algunos mensajes publicitarios como este de Donsen, dirigido a quién? Al constructor, al ingeniero, al arquitecto, a la loañil, incluyo yo, para que utilicen materiales de última tecnología. Donsen es marca líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece productos para olvidar corrosión, desgaste y facilitar la instalación en cualquier sistema de aguas blancas. Verde puede ser cualquiera. Donsen es una sola que no te metan gato por liebre. Ahora también tienen nuevas líneas, la Fartec y la amarilla. Es Donsen. Visita arroba donsenppr y donsenvenezuela.com. Están en Construya Vivienda 2024 en el CCCT y será hasta el 29 de septiembre, es decir, hasta este domingo. Y atención, fanáticos del deporte, porque este fin de año lo vamos a vivir como nunca con Simple TV. Disfruta de tres meses llenos de acción con las eliminatorias sudamericanas, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la post-temporada de Grandes Ligas, el Clásico Real Madrid-Barcelona, la Champions League, la Fórmula 1, el tenis y muchísimo más. No dejes que te lo cuenten, mantente activo en Simple TV y cierra tu año con el mejor deporte del mundo. Es así de simple. Y en Fospuca saben que calles limpias son sinónimo de progreso. Tiene más de cuatro décadas trabajando los 365 días del año, las 24 horas con amor y compromiso por Venezuela. A veces en las calles, a veces en las aceras, siempre a tu lado podrás ver una gorra verde llevada con orgullo. Fospuca es pasión por la limpieza, es pasión por Venezuela. Y mire, llegaron los nuevos pañales Premium Farmatodo, más suaves, absorbentes, diseñados para la comodidad y seguridad de tu bebé y para mantener su piel seca, libre de irritaciones por más tiempo. Además cuentan con un núcleo súper absorbente e indicador de humedad que avisa cuando es momento de cambiar a tu bebé. Encuéntralos en las tiendas, en la aplicación y también en la página web Farmatodo. ¡Qué bien estar contigo! Y cierro hablándoles de Café Amanecer. Mire, al levantarnos, el día realmente despega con un buen café. Yo, con el mejor sin duda. Café Amanecer que brinde ese sabor, ese aroma que realzan los atributos del grano venezolano. Ofrece una enorme variedad de presentaciones desde el envasado al vacío hasta la de granos tostados gourmet porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes sociales arroba caféamanecer guión bajo. Le comentaba Nelson al iniciar el programa, oye, no sé qué hacer porque tenemos muy buena música, suave, lenta, relajada para esta hora pero también tenemos también una música muy de viernes, mucho más animada y buena música también. Entonces estaba yo entre Luke Combs con esta versión de Fast Car y The Weeknd con Daft Punk y ese buen tema I Feel It Coming y ¿sabe qué? ¿Por qué no vamos con ambas? Es decir, vamos a la pausa con Luke Combs y Fast Car y regresamos de ella con The Weeknd, Daft Punk y I Feel It Coming. Lo siento venir, lo siento volver, es la señal de éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos Melodías de Siempre Sonidos en primera fila Mar basics de la clama. Tron de los mar owes a la necesidad jsou ¿Por qué no vamos ¡Gracias! 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 Hablamos de Osole, que es la línea más grande de salsas para pasas, pues esa línea ahora es más grande aún y con deliciosos sabores. Napolitana, pizza mediterránea, putanesca, boloñesa, claro, todas hechas en Venezuela con ingredientes 100% naturales que saben ahogar. Y Osole ahora tiene nuevos sabores, boloñesa la crema y amatrichana con tocineta. Esta última, una combinación de los más frescos, tomates y el toque de la tocineta que tanto nos encanta. Síguelos en arroba osole guión bajo foods. Osole, los sabores de la vida. Y hablemos de Leti, tenemos un compromiso con cada latido de tu corazón, con cada bocanada de aire. Estamos comprometidos con cada paso firme que das, con las mariposas que sientes en el estómago, con tus ganas de mejorar tu salud y con todos tus cambios también. Tenemos un compromiso con el venezolano, con la industria, con nuestra gente. Todo esto porque tu salud nos importa y porque nos importas. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Quiero tomarme algunos segundos para hablar de Perros Locos. ¿Qué diferencia? Piénselo. ¿Qué diferencia una fiesta organizada, montada, pensada precisamente por uno solo con un montón de contactos? Por uno solo me refiero a uno, a usted, a mí. A una que pueda ser montada con la logística que tiene Perros Locos. Primero porque uno eso no sabe, la verdad. Uno cree saber lo que quiere y cómo lo quiere, pero los que saben son otros. Y lo segundo es que, como hicimos este año, por ejemplo, en Canza con Román Ignacio, todo, todo, toda la logística quedó en manos de ellos. Y usted dirá, si falla, es que ese es el tema. Es que no fallan. No fallan en Perros Locos porque tienen 25 años haciendo esto. Tienen la experiencia, ellos tienen la logística, un enorme depósito que les permite hacer, no uno, varios eventos el mismo día porque tienen lo necesario. Mi experiencia, la nuestra con Perros Locos es maravillosa. Y sin duda repetirán todas las veces que vengan eventos en la familia. Arroba Somos Perros Locos. Y cierro hablándoles de Fotón. Compra tu camión Fotón y aligera la carga de tu negocio. En Fotón hacen lo que mejor saben hacer, trabajar sin descanso para tu negocio. Así que visítalos en cualquiera de los concesionarios Fotón o visítalos en arroba Fotón VZLA para una asesoría del camión que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes coordinar una prueba de los camiones o conocer sobre sus servicios especializados con repuestos originales Fotón. Es Fotón haciéndote la carga más ligera. Lecturas informativas. Con Román Losinsky. Son las 6.46 minutos de la mañana. Retomamos la lectura a nuestros titulares nacionales con esto que nos tiene el nacional. Precisamente, la Armada colombiana rescató a 33 migrantes, entre ellos 27 venezolanos, que se dirigían a Centroamérica en el salvamento de dos embarcaciones en las inmediaciones del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe. La primera operación se realizó en una embarcación manejada por dos colombianos que transportaban 10 adultos y tres menores de edad, venezolanos, seis indios, dos ecuatorianos y un colombiano que se dirigían a Centroamérica. Según informó la Armada en un comunicado, los colombianos fueron detenidos por el delito de tráfico de migrantes. El segundo rescate se produjo en el callo Pescador de Alburquerque. Esto cerca de San Andrés, cuando 11 migrantes venezolanos, entre ellos tres menores de edad, fueron abandonados por los sujetos que los conducían, disculpen, presuntamente hacia Centroamérica. También, también lo dijo la Armada, que los rescató. Ellos fueron llevados a un muelle seguro y se les verificó el estado de salud. 6.47, en Mundo UR tenemos que en el Zulia, una embarcación, en este caso petrolera, con 25 tripulantes, se hundió en el lago de Maracaibo. Dos personas resultaron fallecidas y cuatro se encuentran desaparecidas. La información la tiene nuestra compañera allí, Madeline Palmar. Según fuentes de PDVSA, la embarcación Chantici-G, con 25 tripulantes, contratada por la estatal petrolera a la empresa Sioka, se hundió en el lago de Maracaibo, a la altura del bloque 1 del municipio Tiajuana del estado Zulia, aproximadamente a las 4 y 30 de la mañana de este jueves 26 de septiembre. Dos personas fallecieron en este suceso. Fuentes ligadas a PDVSA aseguran que la embarcación realizaba trabajos en dicho bloque, cuando notificaron la entrada de agua por la popa causando el hundimiento. Tras reportar la novedad, se activaron dos lanchas para apoyar en las labores de búsqueda, logrando rescatar a 19 tripulantes. Sin embargo, cuatro personas aún se encuentran desaparecidas. Estas 25 personas pertenecen a PDVSA y trabajan bajo la modalidad 7x7, es decir, siete días de trabajo y siete de descanso. Y se pudo conocer que el día de ayer se reincorporaron a sus actividades, zarpando en horas de la noche. Las labores de búsqueda continúan mientras se espera el informe oficial por parte de las autoridades. Son las 6.48 minutos de la mañana. Tenemos también en Mundo UR que el ministro de Interior, Justicia y Paz Diosdado Cabello recordó que la ciudadanía debe respetar a los cuerpos policiales y que la práctica del chapeo está prohibida. Nadie debe faltarle respeto a un policía o a un funcionario en la calle. Nadie puede venir a chapear a un funcionario en la calle. No, no, se acabó el chapeo aquí en Venezuela. El que quiera chapear, que chapee conmigo, porque eso desmoraliza a un funcionario. Desvirtúa el carácter de una organización como la Policía Nacional Bolivariana o cualquier cuerpo policial. Dos militares y un funcionario fueron detenidos por sus presuntas responsabilidades en la fuga de reos de la cárcel de Barinas. La información la tiene desde allí Wilmer Martínez. Un capitán y una sargento adscritos a la Guardia Nacional, así como cuatro funcionarios civiles, entre ellos el director de la cárcel de Barinas, quedaron detenidos y a órdenes del Ministerio Público por su presunta participación en la evasión de Arun Pineda, Diego Rojas y Jorge González, privados de libertad considerados de alta peligrosidad. El pasado domingo se fugaron tres reos quienes, con pistola en mano, salieron de la cárcel Barinés y en la carrera hirieron en la cabeza al sargento López Herrera, quien se restablece de su lesión. La reciente visita del ministro penitenciario a la región llanera, Julio García Serpa, generó reacciones y la intensificación de búsqueda de los evadidos en los estados Barinas, Táchira, Apure, Portuguesa y Mérida, por lo que se espera la recaptura de los internos en las próximas horas. Y al menos 10 kilos de peces muertos aparecieron en la orilla de la playita ubicada entre Playa Los Cocos y Tanaguarena en La Guaira. El reporte lo tiene Orle Frank Amaya. El director regional del MINER, Edinson Adrián, explicó que la causa de la muerte de estos peces podría deberse a las altas temperaturas del agua, la persecución por parte de un depredador o que pescadores lo desecharon al percatarse que no era apto para el comercio. Jueves 10 de la mañana. Obviamente los cambios de temperatura, la alta temperatura que de pronto puede encontrar el mar, pudiera ser que los peces se encuentren en un estado que imposibilite el desarrollo normal de ellos y que la temperatura sobrepasa la que ellos son capaces de soportar. Adrián agregó que se trató de la especie yeque, el cual es parecido al pez globo, muy parecido a la especie venenosa fugo. Destacó que los peces fueron decomisados por miembro del MINER luego de percatarse que un grupo de hombres se lo llevaban para su consumo. Planeta de Naciones Internacionales 6.51 de la mañana comencemos este recorrido internacional en Oriente Medio a través de France 24. El ejército de Israel anunció este jueves 26 de septiembre que mató a Mohamed Surur al tomando de Hezbollah tras los bombardeos que tuvieron lugar en las últimas horas en los suburbios de Beirut. Horas antes, las tropas de Israel señalaron que estaban lanzando ataques aéreos precisos en la capital libanesa en una escalada aún mayor de los enfrentamientos con Hezbollah de los últimos días. El anuncio llega justo horas después de que el primer ministro de Estado de mayoría judía, Benjamín Netanyahu, pidiera a sus tropas combatir con todas sus fuerzas en el Líbano. Asimismo, el premier se desvinculó de la iniciativa del alto al fuego de al menos 21 días impulsada por Estados Unidos y Francia, entre otros países. France 24 también nos tiene que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ofreció su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que se refirió a las hostilidades en curso en la Franja de Gaza y realizó intensos reclamos a la representación israelí en el recinto. La comunidad internacional debe imponer sanciones inmediatamente sobre Israel, las masacres, los crímenes, el genocidio que ha venido cometiendo Israel contra nuestro pueblo desde su creación en 1948. Estados Unidos fue el que permitió que continuara la lucha utilizando el veto y además a esto hay que añadir que ha facilitado Israel las mortíferas armas que están utilizando para matar a miles de civiles inocentes, mujeres, niños. Abbas mencionó que está dispuesto a dialogar 12 puntos del plan para iniciar la construcción del futuro palestino. Y en Efelemos que la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, pildó este jueves de incorrectas las noticias sobre la posible aceptación de un evento al fuego de 21 días en Líbano en las próximas horas. Dijo que los combates continuarán con toda su fuerza, poco después de que se presentara una propuesta de cese al fuego, como hemos dicho antes, respaldada entre otros por Estados Unidos y Francia. Salgamos de allí, hallamos al Kremlin. Aseguró este jueves que la nueva doctrina nuclear rusa, propuesta a la víspera por Vladimir Putin, es un aviso, eso entre comillas, ante un posible ataque contra territorio ruso con participación occidental en alusión a la autorización de los países de la OTAN a Ucrania para el empleo de misiles de largo alcance. Y hablando de Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves un incremento de la ayuda a Ucrania por medio de un paquete de casi 8 mil millones de dólares en asistencia militar y la entrega de armas de largo alcance horas antes de un encuentro en Washington con su homólogo Volodymyr Zelensky. Asia, vamos a Asia, el ministro de Defensa de Taiwán, anunció este jueves la detección, corrijo, de 72 aeronaves y ocho buques de las Fuerzas Armadas Chinas alrededor de la isla de gobierno democrático reivindicada por Pekín. Se trata de la cifra más alta en dos meses y coincide con el lanzamiento de un misil balístico intercontinental chino a aguas del Pacífico, así como con el paso de un barco militar japonés por el estrecho de Taiwán. Bueno, precisamente un buque del ejército de Japón navegó por primera vez por el estrecho de Taiwán, según ha confirmado este jueves ese portavoz de la Armada Nipón en un momento marcado por la intensificación de la actividad militar china alrededor del archipiélago. Y un reo con más años en el corredor de la muerte del mundo, el japonés Iwao Hakamada, fue absuelto este jueves por un tribunal nipón más de medio siglo después de ser condenado a muerte por asesinato múltiple. El tribunal declara al acusado inocente, lo dijo el juez Koshi Kuni del tribunal de distrito de Shizuka, al oeste de Tokio. La información completa en la agencia France Press. Y bueno, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que ganó la primaria democrática, o demócrata más bien, en 2021 prometiendo reducir la delincuencia, ha sido imputado por cargos penales federales, según ha informado este miércoles medios estadounidenses que atribuyeron la información sobre la acusación a fuentes familiarizadas con el asunto tras múltiples investigaciones sobre presunta corrupción en su administración y las dimisiones de altos cargos. 6.55, más de 100.000 clientes están sin electricidad en Florida debido a efectos de ELN. Stephanie De Sousa tiene la información a través de Mundo UR. Los fuertes vientos y lluvias que están afectando al estado debido a la inminente llegada del ciclón han dejado hasta el momento a 109.597 clientes sin energía eléctrica. Otros estados que están siendo afectados por el huracán también presentan cortes de luz. En Carolina del Norte, 17.000 personas no tienen electricidad, mientras que en Georgia, más de 13.000 tampoco tienen servicio eléctrico. El huracán ELN subió a categoría 3 de un máximo de 5 durante la tarde de este jueves, según informó el Centro Nacional de Huracanes. ELN tiene vientos sostenidos de hasta 120 millas por hora, lo que lo convierte en un huracán mayor, según dijo el Centro, por lo que continúa el pronóstico de que el huracán toque tierra en el área conocida como Big Ben de Florida. CNN tiene que la ex primera dama Melania Trump reflexionó sobre su experiencia con los dos intentos de magnicidio contra su esfuerzo, incluyendo los momentos en que se enteró de ambos incidentes, al tiempo que volvió a plantear preguntas sobre los detalles del tiroteo en julio en un mítin de campaña en Butler, en Pensilvania. En una entrevista extensa con Fox News se emitió el día jueves. La ex primera dama dijo nuevamente que tenía muchas preguntas tras el tiroteo en Butler que hirió al presidente Trump, a varias otras personas y dejó, recordaremos, a una persona muerta, diciendo que la cobertura del incidente le hizo sentir que las circunstancias que rodean la investigación no son normales. 6.56 en Mundo OR leemos que por octavo día consecutivo se mantienen incendios forestales en la provincia de Córdoba, en el centro oeste de Argentina. El presidente Javier Milei visitó la zona más afectada junto a una comitiva. Por estos hechos hay 11 personas detenidas. Carlos Iván Suárez desde allí nos amplía. Al menos 11 personas están detenidas en la provincia de Córdoba, toda vez que están imputados por ser presuntos causantes de los incendios forestales que mantienen en vilo a la población de esta localidad. Hasta ahora cientos de familias han sido desalojadas de sus hogares para evitar alguna tragedia humana. Según Manuel Adorni, vocero presidencial, el Ejecutivo Nacional puso a disposición distintos camiones y helicópteros para combatir el fuego. Esto luego de la visita que hizo el mandatario nacional Javier Milei junto a una comitiva especial. Puso a disposición de la provincia aviones, helicópteros y brigadistas para contener la situación. Y además el Ministerio de Defensa dispuso apoyo en logística, transporte y cuestiones de sanidad. Resaltó que el 95% de estos incendios son por causas humanas, por lo que se descarta que este incendio haya sido por la naturaleza. Más de 50 empresas se suman a un paro masivo de transporte en Lima y Callao, esto en Perú. Las autoridades han suspendido las clases presenciales, disculpen, y los descontentos prevén marchar al Congreso. Esto debido a extorsiones de las que son víctimas. Las cientos de pasajeros estarían varados en los puntos neurálgicos de la capital. Con los detalles, Oliver Rodríguez. En las primeras horas de este jueves se registró acá en Lima el inicio de un gran paro de transportistas que exigen seguridad y protestan ante la ola de extorsión que hasta la fecha ha cobrado la vida de 13 transportistas, víctimas mortales de este delito. La protesta convocada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas del Perú ha generado mucho tráfico, largas colas de pasajeros en las paradas de autobús y metro, lo que han llevado a la suspensión de clases en colegios y universidades. En total son 63 compañías que forman parte de este gremio y conforman una flota de más de 5.000 buses que han paralizado completamente sus operaciones. Ante esto, el Ministerio del Trabajo emitió un comunicado en el que pide a las empresas adoptar medidas flexibles ante las dificultades de traslado de los trabajadores a sus centros laborales y priorizar el teletrabajo. Y por su parte, el Ministerio de Educación, la misma mañana de este jueves, comunicó a través de la red social X que las actividades laborales en los colegios de Lima Metropolitana se desarrollarán de manera remota. El gremio de transportistas inició una marcha hasta el Congreso de la República del Perú, ubicado en el centro de Lima, porque precisamente no confían en las promesas que le han realizado las autoridades peruanas ante este flagelo. Y France 24 nos tiene ya para cerrar que Noruega inauguró este jueves la terminal de un proyecto que afirma será el primer servicio comercial de transporte y almacenamiento de CO2 en el mundo, cuyo objetivo es impedir que el dióxido de carbono se libere en la atmósfera y contribuya al cambio climático. La idea es enterrar, a cambio de una tarifa, el CO2 capturado a la salida de las chimeneas de las fábricas de Europa y llevarlo luego al fondo del océano, reduciendo así las emisiones a la atmósfera. Cabría preguntarse, bueno, ¿cuál sería su impacto en el fondo del bar? Bueno, lo podríamos dejar de ver pronto para la semana que viene, analizando ello con un experto. Vamos con los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinsky. Mire, tenemos que el campeonato del mundo de MotoGP prevé un récord de 22 grandes premios en 2025, sin Kazakistán, pero con República Checa y Hungría, según calendario provisional publicado el jueves por la Federación Internacional de Motociclismo. El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Checo Pérez, salió al paso acerca de rumores que apuntan a su posible retiro de la Fórmula 1 este año. Dijo que, de momento, planea mantenerse en los circuitos. Y el equipo Red Bull hizo oficial este jueves que el piloto australiano, Daniel Richardo, dejará su asiento en la escudería, por lo que llega a su fin, su paso por la Fórmula 1. Ya la escudería indicó que ocupará su asiento Lion Blossom desde la próxima cita en el Gran Premio de Estados Unidos y hasta finales de temporada. Y AFP tiene que los casos de racismo en el fútbol de Brasil aumentaron casi 40% en 2023. Han tenido un crecimiento casi constante desde que se realiza este tipo de mediciones, según un informe de una ONG divulgado este jueves. El año pasado se detectaron 136 incidentes racistas, 39% más que los 98 registrados en 2022. Y hablando de fútbol, en este fin de semana, si me pregunta, hay tres partidos que destacan. Newcastle ante el Manchester City. Eso es mañana a las 7.30 de la mañana, hora de Venezuela. Newcastle, Manchester City. Luego, el mismo día sábado mañana, pero a las 12.30, a mediodía, Bayern de Múnich contra el Bayern Leverkusen. Y el partidazo del fin de semana es un derby. Es un derby tan interesante como el Atlético de Madrid, Real Madrid. El Atlético de Madrid que va de tercero en la liga, Real Madrid va de segundo. Eso va a ser el domingo a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Le separan dos puntos a ellos dos. Ahora, el Real Madrid, aún ganando, no podría alcanzar al Barcelona, aunque el Barcelona perdiera. Es decir, Madrid gana, Barcelona pierde. Barcelona sigue siendo líder con 21 puntos en la liga española. Son las 7.02 de la mañana. Cierro con parte de la pauta publicitaria. En este caso, hablándoles de Mari, la harina de maíz. Con M de Mari llegó para celebrar contigo el mes mundial de la arepa. Es elaborada a partir de maíz, 100% venezolano, que nace en el corazón de nuestra tierra, reafirmando el propósito de alimentar a un país. Un sueño que Mari construye y comparte contigo, creada para cada venezolano que hace posible que este año disfrutemos por primera vez junto a Alimentos Mari de un mes de la arepa. Con orgullo, con sabor, con todo lo que nos hace ser de esta tierra. En el mes mundial de la arepa, ahora más que nunca, Mari tiene más para dar. ¿Cómo lo tiene también? Bancaribe. Atención, emprendedores, comercios, empresas. Si el punto de tu negocio es crecer, Bancaribe es tu aliado para lograrlo. Compra un punto de venta en cualquier agencia Bancaribe para hacer tu gestión más completa. Moviliza el dinero de tu negocio de manera eficiente y cobra a tus clientes más fácil con Bancaribe. Visita bancaribe.com.be o alguna de las oficinas y entérate cómo Bancaribe puede ayudarte. Bancaribe, con Bancaribe hazlo fácil, hazlo digital. ¿Y tu negocio qué es? Un sueño hecho realidad, ¿verdad? ¿Has dedicado tiempo, esfuerzo, dinero para hacerlo crecer? Pues asegúralo. Contrata la póliza de seguro de industria y comercio de Mapfre y siéntete respaldado ante cualquier imprevisto. Ofrece múltiples opciones de cobertura para que selecciones la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto y sigue adelante con tranquilidad y prosperando. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como arroba Mapfre guión bajo ve Mapfre, 80 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la superintendencia de la actividad aseguradora. Y si quieres disfrutar de alianzas comerciales, eventos, promociones, descuentos especiales, únete a Gamma Club. Es muy fácil. Ingresa a excelsiorgama.com, haz clic en la sección de Gamma Club, completa el formulario y en tres días hábiles vas a recibir una tarjeta digital en tu correo electrónico. Así que, ¿qué esperas para ser parte de este club de lealtad? Gamma ya te espera. Es Gamma. Sin ti no hay nosotros. Y cierro este grupo de mensajes hablándoles del Natulac. Si buscas una leche deliciosa práctica para toda la familia, Natulac tiene leche entera, descremada, deslactosada. Tres opciones para todos los gustos. La leche entera para crecer sano y fuerte, descremada es perfecta para mantener la figura sin renunciar al sabor y la deslactosa es ideal para los intolerantes a la lactosa. Pero, pero, voy más allá. Para los amantes del café, Natulac leche barista. Es espuma suave, cremosa. Natulac es mucho más. Nuevas presentaciones y ahora con tapa. ¿Qué vamos a tener en el programa el día de hoy? A ver, comenzando la próxima hora tendremos una conversación, siempre son gratas, con Julio Bedione, comunicador, autor argentino de libros de espiritualidad, es conferencista también. Y de él vamos a hablar de normalidad. Concepto que a veces luce tan etéreo, tan lejano, ¿no? Hablemos de normalidad en la vida, en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida de los países también. Eso con Julio Bedione. En la próxima parte tendremos nuestra muy nutrida agenda cultural también. Y luego de las 8 de la mañana tendremos nuestro improvisando con la periodista, presentadora de televisión, locutora, Shia Bertoni. Shia Bertoni estará con nosotros, el maestro Miguel Delgado Esteves. No se lo pierda, créame, porque se lo digo. Es más, si puede escucharlo, escúchelo. Pero si lo puede ver, mejor aún a través de nuestra transmisión por YouTube. Siete, cinco minutos de la mañana. Pausa, ya volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Sonidos en segunda fila. résiscos. Sonidos en tres Cívajos. Cer пон'dan 매 Inséguida. ¡Suscríbete!